Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. Hoy Mikel Iturria de la Euskadi Murias ha ganado la undécima etapa de la Vuelta a España, mientras que Primoz Roglic mantiene el liderato. Hoy era, y lo dijimos ayer, un día claro para la fuga. Estaba marcado en rojo brillante en sus calendarios. El equipo Jumbo Visma ha controlado el perotón, pero no tenía intención alguna de alcanzar a la fuga. Es más, la diferencia de tiempo creció aún más en los últimos kilómetros, frente a los 14 hombres que se metieron en la escapada, la cual no tuvo presencia de colombianos. Este ha sido el segundo día de descanso que se toman los hombres del pelotón en los últimos tres días, y es que hoy han llegado a 18 minutos y medio el ganador de la jornada. Han recorrido la etapa a menos de 36 kilómetros por hora. Esa era la velocidad más baja dada por la organización en el libro de ruta. También recuerden que en la etapa 8 el pelotón llegó casi a 10 minutos después de los ganadores. Así pues, sin nada que reseñar del pelotón de favorito, y es que lo decimos, los ciclistas son los que hacen la carrera. Y así pues, sin nada que reseñar en el pelotón de favorito, nos vamos a lo que sucedió a la fuga. Adelante, Gorka Izaguirre fue el primero en mover la carrera en el penúltimo puerto de montaña. Luego se sucedieron los ataques y Mikel y Turria logró irse en solitario a falta de unos 17 kilómetros, pero tenía una ventaja de unos 30 segundos, no mayor a eso, y luego fue reducida en torno a los 10 segundos. Los perseguidores no se pusieron de acuerdo para trabajar juntos y hubo ataques constantes entre ellos, lo que le da ventaja a Iturria. Al final, el hombre del Euskadi consigue un triunfo muy importante para la escuadra procontinental. Además, es el segundo triunfo de etapa en años consecutivos que consiguen en la vuelta. En la general no hubo cambios, todo se mantiene igual como pueden ver ahora. También les mostramos la clasificación de los colombianos. En las secundarias tampoco hay cambios, con Primo Roglic líder de la general y los puntos, aunque Navarro Quintana vestirá la verde, y Ángel Madrazo del Burgos BH como líder de la montaña, mientras que Miguel Ángel López es el líder de los jóvenes. Mañana etapa 12, 171 kilómetros, 4 puertos de tercera y 2.072 metros de desnivel positivo, otro día que puede ser para la fuga, ya que es muy difícil que los sprinters pasen los muros del final, especialmente el último de 2,2 kilómetros al 12,2%, por ello no tendrán intereses de poner a sus equipos a desgastarse en la persecución de la fuga si saben que no pueden pasar esos muros, y los favoritos tampoco lo harán, desgastar es decir a sus gregarios, buscando guardar energías para las etapas importantes del fin de semana, por eso los cazadores de etapa se deben meter en esta fuga y no pueden desaprovechar esta oportunidad. Amigos, ¿quién creen ustedes que gana? Por favor denle su opinión en la sección de comentarios, denle un like a este vídeo, compártanlo, suscríbanse al canal y los esperamos mañana con más información de la Vuelta a España. Muchas gracias.